Hola, ¿cómo están? En la muestra se encuentran pequeñas cúpulas que en su interior contienen objetos de porcelana, como tazas, tijeras y platos, que fueron fabricados con gran delicadeza, manteniendo las marcas del proceso de moldaje. Además, se presentarán ocho collages de pequeño formato sobre papel, que mezclan porcelana y diversos elementos cotidianos. Esta muestra se puede ver en la Galería Espora hasta el 3 de agosto. Y nos vamos a la música y el esperado nuevo trabajo de una de las bandas más importantes de la música chilena. Se trata de Lucy Bell y la presentación de sus nuevas canciones, que ya tiene agendada una serie de fechas durante este mes, con conciertos que trae a los escenarios a los seis integrantes históricos de la banda. Conversamos con todos ellos en su sala de ensayos. Ellos nos contaron sobre su música, sus shows en vivo y mucho más en la nota que viene a continuación. Nos planeamos con los tiempos de Gabriel, de Marcelo y de Francisco para poder hacer una gira. Y de ahí vino la gira de la celebración de los 21 años, que fue una gira muy exitosa, lo pasamos muy bien. Lo creímos todo Chile, Perú, México y Canadá. Estuvo muy bien, lo pasamos muy bien. Y de ahí para adelante lo que pasó fue que en algún momento empezamos a coquetearnos, entre comillas, que hubiera música. Y que qué pasaría si empezáramos a tocar juntos un proyecto musical o a crear canciones. Y Gabriel, que yo lo vi como el impulsor de la idea, empezamos a maquetear en la casa y compartir los archivos en internet. Y empezamos a crear, a poner las distintas capas que tiene la música y empezó a crearse poderoso. Volver a tocar primero, porque tú como cuarteto que nos habíamos tocado en 15 años y 16 años juntos. Recuerda si partimos con Caballo de Historia, si no me equivoco. Y fue como uff, wow. El estudio se puso en pausa. Fue bastante emocionante, diría yo, en ese sentido. Y cada vez que fuimos reproduciendo todas las etapas, también se fueron produciendo estas sensaciones. Ahora ya no estamos trabajando de otra forma, estamos tocando los seis. Creo que eso cambia muchísimo también todo. Porque creo que cada quien ha aprendido muchísimo en todo este tiempo en lo que hace, en su oficio, digamos, básicamente. Y aplicarlo ahora como banda, siendo un sexteto, por decirlo de alguna forma, es otra sensación diferente también. Pero sí, obviamente el primer ensayo fue como, ok, estamos todos acá adentro y nos vamos a tocar. Me da la impresión de que este tema en particular, poderoso, fue como que, uy, traía su luz propia. Y a medida que fuimos trabajando en el resto del material, naturalmente se enfocó como el primer signo. Tenía todas las características. Y lo importante es que suena a Lucibel Sexteto hoy, 2013. Entonces un montón de gente me preguntaba a qué sonaba, si a PS o a lo que fuese. Y en realidad no suena. ¿Qué falta que sonara a PS? No suena a nada, suena al presente. Y eso tiene que ver con los seis focalizados nuevamente detrás de una emoción. Y en este caso se llamó Poderoso. Y definimos llamar así LP, que tiene cuatro temas. Y es lo que vamos a presentar ahora. Es lo que vamos a salir a, por fin, a girarlo por todo el país. Vamos a ser prácticamente, prácticamente todo el país en tres semanas. Y fomos felices de ir a promocionar este nuevo trabajo. Y ya un poco lo que hablábamos de antes. No más el pasado, sino hoy día estamos hablando de este Sexteto con su nuevo presente que se llama Poderoso. Para conocer el detalle de las presentaciones en vivo de Lucie Bell, solo tienes que entrar a su sitio web, luciebell.com. Y ahora nos vamos directo al concurso porque estamos regalando entradas dobles para que vayas al Cine Arte Normandie a ver la elogiada película de Elisa Cherson, El Futuro, protagonizada por Manuela Bartelli y Richard Howard. Ellos encarnan esta adaptación de una novelita lumpen de Roberto Bolaño. Para participar, ya lo sabes, mándanos tus datos a diaporama.artv.cl Aquí finalizo esta edición de Diaporama. Yo me despido y te invito a que sigas en compañía de ARTV porque muy pronto volvemos con una nueva entrega de nuestro magasino cultural. Gracias por la sintonía. Chao.